Así ha quedado uno de los laterales de la calle Valparaíso. La vía se abrió al tráfico hace unos meses y quedaba pendiente la colocación de zonas verdes. Es un jardín pequeño, de unos 500 metros cuadrados de superficie, que no ha supuesto ningún coste adicional, puesto que los trabajos se han llevado a cabo desde las brigadas municipales. La empresa que ejecutó esta travesía, esta calle, dentro de su trabajo de urbanización, hizo el embordillado de esta zona verde y la plantación de los árboles. Nuestra actuación aquí ha consistido en poner la instalación del riego por goteo, el geotestil como malla antihierbas y los arbustos. Si no hubiera sido por la gravilla o el geotestil, esto en dos años es una auténtica selva, entonces requiere muchísimo esfuerzo en mantenimiento, por eso vamos a este tipo de actuaciones. Unas actuaciones que se enmarcan dentro del plan de ajardinamiento del Ayuntamiento de Teruel, que también contempla colaboraciones con distintos colectivos para el mantenimiento de todas las zonas verdes de la ciudad. El INAEM tiene un curso de jardinería, bueno, de jardinería, es un curso formativo que lleva varias especialidades, que están trabajando en la alazón fresca, ahí colaboramos con ellos. Ellos van a jardinar una zona y van a cometer una actuación, parte de una actuación que tenemos nosotros pendiente a la espalda de Ángel Custodio, pero han preferido, en vez de hacer parte de un proyecto, hacer una cosa menos ambiciosa, pero iniciarlo y terminarlo. Ahí colaboramos con ellos. Tenemos también intención ahora de poner un parque infantil en la plaza esta de la Raval, donde se hizo el parking, y bueno, y vamos trabajando un poco a bote pronto, según van surgiendo solicitudes, iniciativas de barrios que nos van pidiendo. Las brigadas de parques y jardines están integradas por 15 operarios, que se dedican fundamentalmente al mantenimiento de zonas verdes.